Ya te atrapó. ¿Querés que nos metamos en el proyecto? Nancy estuvo entrevistando al arquitecto Gonzalo Sviden. ¿Y de qué hablaron, Nancy? Vamos a hablar de lo que allí se ofrece, de lo que desarrolladora Sofía en este emprendimiento. Sofía 2 pone a disposición del mercado, por supuesto, en un nivel ABC1, te vas a dar cuenta por qué, ya en la escala de cada una de las viviendas y su potencial vinculación con este paisaje verde desde donde hoy estamos grabando Cifras TV. ¿Cuántos metros cuadrados cubiertos en total? La etapa del proyecto contempla 6.800 metros cuadrados en total en lo que es cocheras y departamentos. Estamos hablando de un edificio de categoría premium. El proyecto en sí presentaba muchas dificultades desde la parte de diseño por las irregularidades del terreno y sobre todo también por la parte de reglamentaria. Así que, bueno, más o menos estuvimos trabajando alrededor de dos años para poder sacar esto adelante. Es increíble las visuales con las que cuentan los departamentos. Porque estamos hablando que nos encontramos frente a dos espacios verdes totalmente abiertos y que tienen la visual directa al puerto. No hay nada que pueda interrumpir a los futuros propietarios de este desarrollo. La verdad es que estamos muy contentos por cómo quedó el diseño en sí de los departamentos. Y la categoría del premio no solo se transmite en las terminaciones propias con las que cuenta la unidad, sino también en los metros cuadrados, que eso es un factor fundamental también. Estamos hablando de unidades de 240 metros cuadrados cada una, el piso completo, que en total van a ser 8 unidades. Y la posibilidad que tienen estos propietarios también de poder modificar las plantas, ya que contamos con dos variantes tipológicas. Y después tenemos semipisos, que en total van a ser un total de 18, con 120 metros cuadrados cada uno, de dos dormitorios. La verdad es que muy lindos desarrollos. También tenemos departamentos para un público joven de un dormitorio. Y estamos hablando de amnitis muy importantes. Primero y principal, de una terraza verde, que incorpora el proyecto en el tercer piso. Estamos hablando de 220 metros cuadrados de terraza verde, en el cual se desarrollan gimnasio, zoom, playroom y pileta. O sea, no solo tenemos al verde de enfrente de las dos plazas, sino también que el verde se incorpora al proyecto en sí. Si hay alguien que quiere algo especial, ustedes se lo diseñen. Creo que el cliente para este tipo de emprendimientos va a apuntar a poder también ingerir en este desarrollo, así que le vamos a dar la posibilidad también de poder participar también en el diseño interno del departamento.